Un simulacro de evento sísmico, un procedimiento que se realizará a nivel nacional y Pérez Celedón será parte de él, con un operativo específico en la zona de Loyón, así lo confirmó el alcalde Jeffrey Montoya a TV Sur. Aprovechar el medio para que sepan que en el caso de Pérez Celedón, el día martes 10 de agosto a las 10 de la mañana, nos vamos a asombrar al simulacro nacional, en este caso a través de un evento sísmico, eso es lo que vamos a simular. Hoy tomamos el acuerdo de que nos vamos a concentrar en lo que es la escuela de Loyón y el sector de barrio Guadalupe, esa es la decisión que tomamos a nivel del Comité Municipal de Emergencia. Se trabajarán todos los detalles para que este simulacro sea un éxito, con la participación de todas las autoridades que conforman el Comité Municipal. A partir del día de hoy y todo el resto de la semana, pues estaremos haciendo el guión respectivo de los diferentes supuestos que estableceremos en ese simulacro, con el fin de que todas las entidades, instituciones y en general la población tengan claro cuál va a ser en sí la participación que se vaya a tener. Hay una obligación puntual para todas las instituciones, así que en el caso ni qué decir de primera respuesta, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública, Tránsito, Municipalidad, Acueductos, Alcantarillados, Elice, o sea, todas las instituciones que conformamos el Comité Municipal de Emergencias. Un elemento llamativo es la realización en una comunidad específica. El simulacro será a las 10 de la mañana. Y pues la decisión más relevante hoy es que nos concentraremos en el sector de barrio Guadalupe de Loyón, esto en virtud de la participación dentro de nuestro Comité Municipal de Emergencias de la representación comunal de Loyón, en este caso que recae don Henry Acuña, que a su vez es miembro del Comité Local, a su vez pues representante de Uncosur y además este Club de Leones. Así que es una decisión que tomamos y el resto de la semana estaremos ya afinando los detalles, los supuestos para hacer las movilizaciones ese día martes 10 de agosto a las 10 de la mañana. Y a su vez la otra semana ya dejamos programada una sesión de trabajo para estar viendo pues ya el detalle del simulacro. Para el alcalde este tipo de procedimientos son importantes, más en una zona alta sísmica como La Brunca. En este caso la decisión, más bien inclusive por parte de la Comisión Nacional de Emergencias se nos estaba indicando que ojalá fuese un barrio, una comunidad como tal. Bueno, a final de cuentas decidimos el barrio, el sector de Guadalupe de Loyón, de San Cidro del General. No obstante, pues ahí sabemos que está muy cercana a la Escuela de Loyón y por lo tanto pues a final de cuentas nos concentramos o nos concentraremos en lo que es la evacuación de esa institución educativa. El simulacro se realizará a nivel nacional.